Este proyecto innovador y vanguardista no sólo es un testimonio de nuestro compromiso con la salud mental, sino también es un faro de esperanza para todos los habitantes de nuestro estado. La Clínica de las Emociones es mucho más que un centro de atención psicológica especializado. Es un lugar donde el cuidado de la mente y el espíritu se convierten en prioridad y donde se brindará apoyo a aquellos que enfrentan desafíos emocionales como la depresión, el suicidio, las adicciones y trastornos mentales. Pero lo que realmente hace este proyecto que sea único es el énfasis en el trabajo social, donde los trabajadores sociales trabajarán en estrecha colaboración con los psicólogos para facilitar gestiones en programas sociales gubernamentales que ayudarán a nuestros ciudadanos a obtener el apoyo, empleo y recursos que necesitan. Viendo la gran necesidad que tenemos en Tlaxcala, porque han incrementado el número de suicidios, las llamadas al 911, y había que tener un espacio físico para poder darles atención oportuna a todos estos casos de personas que presentan algún tipo de problema emocional, que a veces los problemas emocionales no queremos verlos y los dejamos ahí escondidos sin atender. Así que, bueno, esta clínica yo sé que será de gran ayuda para poder dar puntual atención a nuestra salud emocional. Me siento muy contenta de encabezar esta gran inauguración de la primera clínica de las emociones en la historia de Tlaxcala, que reafirma el compromiso de este gobierno con el bienestar integral de la población. Cumplimos hoy un nuevo reto de campaña y que hoy atendemos, como cualquier otra enfermedad, los trastornos de origen emocional, que no solo aquejan a quienes los padecen, sino que impactan de manera significativa a todo el núcleo familiar, generando desintegración del tejido social. Por eso, sanar a un paciente con este tipo de afectaciones representa también sanar y dar bienestar a una familia entera. Esta apertura es sumamente significativa, porque a través de esta clínica, por primera vez, la ciudadanía tlaxcalteca contará con servicios públicos de calidad, accesibles, oportunos, humanistas y éticos, apoyándonos de la tecnología y profesionalismo de nuestro talento humano, para convertir y prevenir enfermedades como la depresión, la ansiedad, el estrés, los trastornos compulsivos, las adicciones y otras enfermedades mentales. Acceder a esta ayuda abonará a mejorar la vida social, así como a fortalecer las habilidades para mantener relaciones interpersonales saludables, lo que contribuye de manera muy importante a prevenir y combatir el bullying, las adicciones, la violencia y, sobre todo, también los temas, sobre todo, emocionales. Gracias. 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 Gracias.